y hola amigos y amigas parceros y parceras como están espero que bien tengan todos un gran program pero gran pero gran saludo y les deseo y les deseo lo mejor bueno gente estamos aquí en vamos en un tutorial mini tutorial que me han preguntado muchos me han preguntado que como ponen los skins porque no lo pueden poner porque no hay una imagen ni porque están en un tal archivo rar o archivo comprimido en archivo hits no sé qué cosa bueno en fin pero no están no está descomprimido como como están acostumbrados bueno entonces les voy a enseñar cuando se entra al sitio donde va a descargar su skin si o no y la descargar en este caso estoy descargando una skin de como torsos para el creador el creador de este skin es es soluciones creativas creo si soluciones creativas no crea si ok o como fue bueno salos para el clan les voy a mostrar quién es el creador de fin esto es por un ejemplo ve un ejemplo ahora qué pasó ya descargó ajá joder bueno como que ya me descargó no voy a salir bueno entonces vamos a dirigir nos a descargar lesimos a mente pues a mí la carpeta descargas me tocó externa porque no tengo una como oficial skin brasil yo no sé qué no aquí no está ah no sé qué está con motor a no sé no es ese es en archivo y es el ano es en archivo rar si es este perdón el perdón de ahí estén a poder me está ahogando bueno vamos a dar entonces aquí a este skin pero como está comprimido no nos va a dar que dice segundo plano fichero leídos bueno que se leen en segundo plano a ver pues quiero cerrar todo esto a cerrar todo esto bueno para usar esto vamos a utilizar es explorer voy a ponerlo por aquí no sé dónde bueno aquí que hay espacio es explorer o si no les da con ese explorer a mí no me da hay veces no me da de veces sí y si no vamos a usar esta peca llamada rar que es para comprimir y descomprimir etcétera vamos a entrar a este explorer que es el más común que ustedes usan usan vamos a enter yo no sé qué caray en descargas buscamos el skin comprimido aquí está el skin comprimido lo dejamos apretado le vamos a bajito en más en los tres puntos y aquí en extraer a ustedes eligen la ruta y es coerruta actual vamos a darle ok pero a mí no me quiere descomprimir ese tío en contra de que de brava brava bueno y listo y se les comprimen y ya ustedes ya les con una carpeta con todo lo es descomprimido y ya si pueden ver dónde como me llama la imagen y todo para que vayan y lo pongan en el bol bus o en el bol troc bol bol yo que dije o la cara y bueno fin ahora vamos a ir a esta ap que agarrar que la que me está funcionando más que él les explora para descomprimir vamos damos clic está totalmente gratis de la playa 3 bueno vamos clic vamos a buscar descargas aquí está es que en brasil ya no es quien con motor vamos a darle a este vamos a darle en esos tres cosas pero menos aquí no aquí no vamos a dejar comprimida esta cosa aquí del skin no sale este este menú aquí que dice extraer en esquina extraer en skin con motor extraer aquí con yo no sé qué vamos al en extraer aquí y ahora sí se nos extrajo el anuncio bueno ya quitamos el anuncio bueno ya se nos extrajo donde está la carpeta skin skin con motor aquí está qué belleza aquí está la carpeta skin con motor y aquí ya tenemos el skin de del bus tenemos el skin de vidrios tenemos el skin de detalles tenemos el skin de llantas izquierdas traseras de llantas a delanteras y el skin de vidrios de nuevo pero otro tipo de vidrios creo yo bueno porque los porque los esquinos están comprimiendo porque me sacamos entre vamos a entrar al gol esperanza que nos cargue bueno porque los esquinos están cumplimiento los esquinos están cumplimiento para que usted no tenga que así casi como este ejemplo que yo les comprimí ese skin y trae como como 455 archivos eso es para que se descargue todo en un solo archivo y no tenga que estar hacer cuatro descargas y también porque mediafar es más fácil sencillo descargar varios archivos de esa manera ya que pone mucho problema al descargar un archivo sin descomprimir así bueno esperemos a que entre el juego un amigo y niña quien será quien será ahí fue bueno vamos a ir a garaje esperen que nos carga bueno gente aquí tenemos el bus afortunado al que le vamos a poner la skin el afortunado bueno entonces en cero porque olvides a descargar esta vaina no volví a descargar tuve que descargar humo humo descargué humo pero el progreso mío el juego normal lo tengo ya en otro aparte de esta cosa bueno vamos a darle skin vehículos vamos a darle aquí skin vehículos vamos a ir a explorar vamos a esta cosa de libia ver esto que es no vamos a darle la flecha hasta atrás 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 de esta flecha ver que sale no abajito listo ahí nos salió todo vamos a buscar el skin descargas la carpeta descargas donde estará es que estará que es car esto ahora que vamos a darle en esto ahora que no en esto ahora que no está salgamos favorita eso no nos quiere retroceder listo ahora sí bueno en esto ahora que donde es que está esto ahora que ahí no estaba entonces vamos a darle en scar vamos a buscar desbloque descargas y aquí ya no se sale skin brasiliano skin brasiliano skin con motor aquí vamos a darle aquí en skin con motor y ya nos salen las cuatro esquinas en esa carpeta de con motor bueno cambiar bus cabina de bus con motor no con mil billones de vidrios no vidrios no detalles no llantas llantas no vamos a darle en cabina vamos a darle abrir cierramos aquí y vean qué belleza miren qué belleza de skin y qué belleza de todo y cómo ponerlos miren es fácil y sencillo sólo que no se complica porque está comprimido y a veces algunas cosas no nos deja descomprimir está muy chiquita ya me está jodiendo bueno skin de clas 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 skin de detalles vamos a poner el skin de detalles llantas detalles skin de detalles open y nos salimos y miren cómo va a cambiar bien no cambió mucho yo sí puede detalles y bueno vamos a poner skin de clas vidrios si es este el skin de clases el skin de vidrios vamos a leer ok y aquí y listo mire aquí ya nos puso el skin de vidrio venga 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 adelante muy de cuenta si se puso el skin de vidrio que a esta vaina no se puso o sí ah no sé no sé vamos a poner el skin de llantas adelante ah espérame bueno ahorita ahorita miramos allá trasera llantas brillan brillante brillante bri que llantas brillantes eh traseras nikel no sé qué caray llantas bus con motor vamos a poner las llantas bus del bus con motor no perdón Ah, pero es que las dos son traseras Vamos a poner entonces Las dos Adelante Y traseras, como se llame Bueno, son estas blancas Voy a darle en llantas de nuevo Espérenme Pero voy a poner las llantas brillantes A ver Dale pues amigo Bueno, llantas brillantes Voy a darle Open, abrir Vamos a ver que tan brillante es esto Bueno si, las llantas brillantes Nos trae como que un hombre ahí Bueno entonces si Así se pone, vamos a ponerlos El skin de vidrios Porque aquí habían dos skins de vidrios Me parece Detalles de us, no, solo hay uno de vidrios Bueno, vamos a poner así es que Comi vidrios Vamos a darle open Al tal comi vidrios Bueno, no se nota mucho No, no se nota mucho Demás que no le puso muchos detalles Que dedicamos A la cosa de vidrios Bueno en fin, pero así es como se ponen estos archivos Estos skins de archivos RAR Que están comprimidos Bueno, si usted quiere que Le haga un video de como poner los skins De archivos Hilf Links Bueno, en fin, se lo hago Con la misma aplicación de RAR Puedes, creo que Realizar eso Otro nivel Claro Así que bueno amigos Y amigas, parceros y parceras Espero que les haya gustado Nos vemos en una próxima Hasta la próxima Y que estén muy bien Cuídense